Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os voy a hablar de nuestra visita a Odiseo. En este caso estuvimos en el Odeon, que fue el restaurante gastronómico. Si quieres conocer todos los detalles, estamos de vuelta contigo en unos segundos. Cuando quise visitar al chef Nazario en el restaurante El Rodat que tenía en Javia, pues entonces empezó su nuevo proyecto en Murcia, en el restaurante Odiseo, o en el complejo Odiseo y en el restaurante Odion. Mi primera visita a este complejo murciano, la verdad es que no me sorprendió en exceso, aunque hay que reconocer que nuestra visita fue en plena pandemia y en ese momento todos los restaurantes andaban un poco de capa caída. Esta vez, sin embargo, me ha dejado alucinado. El restaurante gastronómico Odion ofrece tres menús de 65, 95 y 140 euros respectivamente. Nosotros nos decantamos por el intermedio y me alegro mucho de que fuera así, porque la verdad llegué al final de la comida bastante saturado y yo creo que si hubiera tenido más platos, pues al final te los comes, pero ya no los acabas disfrutando. Para mí, desde luego, el intermedio es suficiente. Cuando llegas al restaurante, como es normal, te ofrecen tomar algo de aperitivo. Nosotros llegamos pronto y entonces decidimos ir a la terraza hasta que llegara la hora de la reserva. Y personalmente creo que fue un acierto. No es que tenga nada contra el restaurante, pero la verdad es que la terraza está estupenda, un servicio muy bueno, un entorno muy agradable y además tienen casi la misma oferta con una gran variedad de vinos por copas. Así que yo te diría también de hacer lo que yo he hecho, es decir, visitar la terraza. El servicio, pues realmente impecable. No se le puede poner pega alguna y a mí es el servicio que me gusta mucho. Es decir, que es un servicio próximo al cliente, pero también sabiendo en todo momento que no hay que invadir el terreno del comensal. Perfecto, como digo. Como siempre me gusta poner alguna pega a los sitios a los que voy con la intención de que puedan ir mejorando, la pega que puedo poner aquí es el precio del agua. Te ponen un agua Bosch, que me imagino que será un agua la que sea, no tengo ni idea, y el precio de la botella es de 7 euros. Es un poco excesivo. Yo creo que si ya empiezas a cobrar el agua a estos precios, deberías ofrecer distintas posibilidades para el comensal. Sobre los platos. Pues lo normal es que en un restaurante de esta categoría no haya ningún plato malo, pero es que aquí fue todo de nivel superior. Es difícil destacar nada, pero como siempre me gusta destacar algo y me lo tomo como una especie de obligación, decir que me encantaron los snacks marinos, deliciosos. Los macarrones a la carbonara con tartar de navajas, que en realidad los macarrones no son macarrones, sino que son trozos de navaja, que me pareció un plato auténticamente top. Y el supuesto conejo, que en realidad era con grigalajillo, que también me pareció delicioso. Los postres estaban muy ricos y sobre todo muy innovadores, porque los postres estaban hechos todos con verduras. Ya lo veremos más adelante, pero aquí intervinieron espinacas, puerros, alcachofas, berencenas y todo riquísimo, la verdad, todo riquísimo. Sobre la bodega. La bodega es una bodega top, por lo que también le voy a dar 4 estrellas por la cantidad de vino, pero que también tiene precios que entran dentro de lo razonable. Pues igual que puedes encontrar botellas de 4 cifras, ya sabemos que en los vinos casi no hay límite por encima, también podrás encontrar otras que se mueven entre los 20 y 30 euros, lo cual es un precio razonable para que completes este homenaje gastronómico que ofrece el Odeon con un vino más que correcto. Con esto pasamos a las distinciones, pues yo creo que ya las distinciones, eso las podéis imaginar, recomendado, satisfacción, precio, de lo bueno, lo mejor. La bodega también es destacable. Y también, como hago últimamente, me gustaría llamar la atención sobre la página web que contiene todos los menús actualizados, así como la carta de bebidas con precios. Ya empezamos con los platos y como siempre, para que el vídeo no sea eterno, voy a intentar ser breve. Bueno, pues el primer plato es como esta especie de aperitivo que es un trozo de foie con sabor a sardina. Bueno, a mí me pareció una curiosidad interesante, pero tampoco fue el plato que más me gustó, desde luego. A continuación, viene lo que llaman agricultores, que son una con flor de calabacín a la derecha de la foto y a la izquierda, que son una especie de tomatitos falsos. A continuación, vinieron los snacks marinos, todos bocados verdaderamente deliciosos. Una espina de boquerón, pulpo seco, y luego aquí, yo ya no recuerdo los componentes, eran como especie, pues esto, una especie de dinsún, un buñuelo, etc. Podemos verlos aquí con más en detalle, fijaros qué delicadeza. Y luego, el pez que se llama cinta, también que te lo servían así, individual, y el dinsún que había que mojarlo en una salsita que te ponían posteriormente. Delicioso. Entonces, estos aperitivos te traen un pan muy bueno, con un aceite que envasan para Nazario Cano. Bueno, muy rico todo. Seguimos con esto, horchata de maíz, espárragos y berberecho. Buenísimo. La presentación es excelente, pero el plato también riquísimo. A continuación, viene lo que llaman charcutería, que son dos platos. Este primero es una especie de blanquete, es decir, tiene el sabor de blanquete del embutido de aquí de la tierra, pero que está hecho con lubina. Vemos aquí otra foto, que en principio debería recordar como a una especie de morcilla de arroz, y totalmente recuerda los sabores, pero está hecho con ortiga al ajillo y crema de pularga. Muy bueno, muy curiosos. Pasamos a lo que llaman estética, ¿no? Que es el tomate de la huerta murciana, sorbete de tomate, salmorreta y gambusín. Crema de trufa y caviar. Muy bonito, como podéis ver, dentro de lo que es estética, pues también queda muy original. Y luego vinieron buey de mar y buey de montaña en sus cubos y aire de vaca. También un pase muy, muy rico y muy original. Y por último, los macarrones a la carbonara, que como podéis ver, no son macarrones, sino que son navajas, que están como especie de un poco desecadas. Bueno, a mí este plato, como he dicho, me encantó. Y luego vamos con los trampoantojos, es decir, este menú no tiene absolutamente nada de carne, pero dicen caza del mar, se titula el pase, y entonces esto dicen conejo. Pero en realidad no es conejo, sino que es con grío al ajillo. Riquísimo. Como podéis ver, esto simula las costillas, estos trozos de con grío simulan las costillas del conejo y sabe a conejo al ajillo. Y por último nos habla del liebre, del lingote del liebre, pero que en realidad está hecho con atún. Y con esto cerramos el magnífico menú. Y pasamos a los postres, que son el paparajote de espinaca, cremoso de oveja y helado de queso de cabra. Riquísimo. Luego vino un aglomerado. Te lo sirven allí y dicen, a ver si adivináis qué es. Imposible adivinar. Es puerro con helado de whisky. Riquísimo también. Luego tuvimos el detallazo de que Nacho en aquel momento salió a saludar, y al ver nuestro entusiasmo, pidió que nos sirvieran también este postre de alcachofas. Es decir, este normalmente no está en el menú de 80 euros, me imagino, perdón, de 95 euros, me imagino que está en el más largo, pero nos lo dio a probar de manera gratuita. Así que muchas gracias, de verdad, porque nos encantó también. Me gusta mucho la alcachofa y la verdad es que es sorprendente lo que se puede hacer. Y por último, un milhojas de crema de limón que está hecho con berenjena. También delicioso. Pues vamos ya con la bodega. Bueno, pues en este caso tomamos tres vinos diferentes, que fueron el Allende, el blanco de Rioja fermentado en barrica. Ya sabéis, mi devoción por los blancos de Rioja. Para algo soy medio riojano, es decir, que me tenían que gustar y esto me gusta mucho. Luego decidimos cambiar para probar otras cosas como el famoso Oceán y desde luego para mí ya lo vamos a ver luego mucho más económico y me gustó mucho más el Allende. Y luego ya con las supuestas carnes que eran el conejo y la liebre, pues pedimos este Marqués de Vargas, también Rioja, que a mí es un vino que me gusta mucho, que tiene un precio muy razonable y que la verdad cuando lo encuentro por ahí lo suelo pedir. Y por último ya, con uno de los postres, quisieron que probáramos esta sidra de hielo, muy original, muy original, ya no es la primera sidra de hielo que he probado, tampoco es lo que más me guste, pero bueno, estuvo bien probarlo. Y ya con esto pasamos a la cuenca. Bueno, pues tenemos la botella de Allende, 35 euros como hemos comentado, la botella de Oceán 46, para mí no hay duda, prefiero Allende, la botella de Marqués de Vargas 30 euritos, súper razonable, el agua Bosch en cristal sin gas a 7 euros, esto ya es lo que hemos comentado, que me parece quizás un poquito subido, y luego el menú Lucky, el intermedio, que son 95 euros por persona, café solo y café cortado, pues a 2,50, también un precio que entra dentro de lo razonable. Y si nos ponemos como, y luego ya por persona, que te lo indica aquí en el ticket, pues tenemos aquí 131,50, incluyendo todas las bebidas, cafés, aguas, etcétera. Es una pasta, yo ya lo sé que es mucho dinero, pero realmente, si te lo puedes permitir, para mí desde luego, una de las experiencias a la altura de los mejores restaurantes en los que he estado. Pues bueno, ya sabes, apúntatelo, por si en un momento dado puedes ir, y si ya has estado y lo conoces, pues también me gustaría muchísimo conocer tu opinión sobre este restaurante. Y como os cuenta todo el mundo, pues si os ha gustado comparte, lo suscribe, te da la campanita, bla, 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 bla. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.